Bienvenidos al local, como decimos siempre, vamos a mostrar un poquito lo que es indumentaria, ahora para el invierno, estamos plenas vacaciones de invierno, con mucho frío, esto es algo que lo podemos usar tanto como para hacer deporte como para la vida común, cuando vamos a trabajar o cualquier actividad que queramos hacer. En principio te muestro lo que son las prendas de primera piel, lo que llamamos de primera piel, que tenés el clásico de dry fit, esta es la tela que tiene como agujerito, fijate el tramado, esto se coloca contra la piel y el principio de funcionamiento de todas las prendas térmicas es sacar la humedad para afuera y detener el calor, con lo cual nos mantiene el cuerpo seco y bien calentito, bien abrigado, y no condensamos la humedad, siempre que lo que es ropa para el frío, siempre tiene que ser bien respirable para que saque la humedad para afuera y no retenga esa humedad que después se nos convierte en frío. Bueno, como decías, es el dry fit, después tenés, esos son de la marca Domi, están muy bien hechos, muy bien confeccionados, después tenés un dry fit, pero ya mucho más frisado, no sé si la cámara lo puede llegar a ver, es un dry fit mucho más frisado, mucho más abrigado, de la marca Unurban, esto está muy bueno, esto siempre tenemos remeras y calzas, y pantalones, digamos. Realmente esto entró nuevo este año, está muy muy bueno, de muy buena calidad, y bueno, y el clásico de Thermoskin, que esto ya es de dry skin, que es un material importado, también es como si fuera el otro así bien frisadito, esto es de excelente, excelente calidad, es un material bien térmico, obviamente es un poco más costoso, pero excelente, lo más abrigado que hay, para aquellos que se van a la nieve es buenísimo. Esto como decíamos, viene la calza y la remera. Después para acompañar eso, tenés obviamente las medias térmicas, tanto de primera piel como la de abrigo, o hay unas que vienen en doble capa, no las trajimos acá para mostrarlas, pero bueno, siempre tenemos de esas medias. Bueno, como para acompañar lo que era primera piel, tenemos los pantalones de ripstop, que son un clásico, bueno acá estamos mostrando los camuflados, distintos camuflados, pero vienen también en colores lisos, así, negro, azul, verde, te quería mostrar uno de ellos para que veas cómo es el pantalón, ¿no? El pantalón tiene los seis bolsillos, los dos de las piernas, los dos que tenemos clásicos y los de atrás, y todos reforzados, vienen reforzados, tanto acá la rodilla, ¿sí? como todo lo que es la entrepierna. Realmente, bueno, también estos son de la marca Domi, son muy, muy buenos, muy bien hechos, muy bien compresionados, tenemos también de estos, como te decía, camuflados, los distintos camuflados y los lisos. Y después, bueno, también para acompañarlo tenés todo lo que son micro polars, ¿no? Bien, una prenda muy liviana, pero muy, muy abrigada, a su vez, como decíamos antes, también es bien respirable, con lo cual esto podemos hacer actividad que no retiene la humedad, con lo cual siempre nos vamos a mantener bien cálidos y secos. Bueno, esto también tenemos todo lo que es gorros, guantes primera piel y guantes de abrigo, gorros primera piel, bueno, en fin, todo lo que es para la vida outdoor lo tenemos acá en el local, así que los esperamos, cualquier consulta, estamos a su disposición.